Bueno, terminamos el año bastante bien, estamos terminando en todo el pueblo el Corón Cuneta y bueno, tenemos previsto para el año que viene empezar con el tema de cloacas, la red de cloacas, que lo vamos a hacer con fondos municipales y bueno, por ahí sí nos ayuda la provincia un poco, pero primeramente vamos a empezar con fondos municipales a esta obra, ya que el gobierno nacional nos dio plata, entonces empezamos nosotros. Luis, bueno, es un tema importante, comenzar un trabajo a partir del año que viene, porque ahora ya termina toda la actividad, pero tengo entendido de que no tendría algún costo para el vecino lo que es la obra, sí la conexión. Sí, la obra para el vecino va a ser totalmente gratuita, va a ser todo pago por la municipalidad y bueno, solamente se le cobrará la conexión después, los servicios cuando esté terminado, pero por ahora va a ser todo gratis, como lo hicimos con el Corón Cuneta, que tampoco le cobramos un peso al vecino. Luis, bueno, ¿qué hay de la red de gas? Bueno, esto ya ha sido inaugurado, que si hay algún proyecto para la red domiciliaria de gas. Sí, la red domiciliaria de gas estamos estudiando con el ingeniero y con la gente de Cárgil, a ver qué apoyo podemos tener de la gente de Cárgil para poder empezar también la obra, ¿no?, el año que viene. ¿Todo esto pensando recién el año que viene? Sí, sí, porque ahora ya estamos a fin de año, ¿viste?, y bueno, los primeros meses del año que viene empezaremos con, si podemos, con la obra de gas también. Dicen que con la llegada del gas hay interesados en algunas empresas, ¿ha ocurrido aquí en la localidad de que alguna empresa más se quiera sentar en la localidad? Sí, ya veo sondeo, ¿viste?, pero hasta ahora con seguridad nada, ¿viste? Solamente Cárgil que está muy interesado en tener el gas en su planta, ¿no? Así que, bueno, estamos trabajando con ellos para poder empezar la obra, ¿no? En lo que respecta a la parte de iglesia, en la parte educativa, en una de las últimas notas que hicimos hablabas de las gestiones para la construcción de dos aulas y posible de un jardín, creo que algo la provincia ya había adelantado también cuando estuvieron por acá. Sí, la provincia, bueno, el otro día me llamaron que nos van a hacer una sala de tres con sus respectivos baños y también para el primario tenemos, hace una batería de baño y dos aulas. Tal es así que la batería de baño ya la vamos a empezar a construir también con fondos del FODEMEC, así vamos adelantando la obra, ¿no? Luis, ¿cómo ha sido este año la relación con la provincia de Córdoba? Digo, independientemente de la red de gas, que sabemos que era un hecho que hace años que se vienen hablando, pero ¿cuáles han sido las gestiones y cuál es la relación que hoy tienen? No, ha sido muy buena. Tenemos una buena relación con la provincia de Córdoba, tal y así que todos los fondos que hemos recibido lo hemos recibido de la provincia, de la nación hasta ahora no hemos recibido un peso y no creo que lo recibamos, así que bueno, vamos a tratar de trabajar con la provincia, que es lo más beneficioso que nos está dando hoy por día. Sí, digo, además cuando hay alguna necesidad siempre se requiere de un fondo extra, no solamente que sea un fondo propio, ¿no? Como en el caso de la red de cloacas, que van a ser fondos municipales. Claro, fondos municipales y bueno, fondos permanentes, el FEDEUR, todo eso lo vamos a incluir en la obra de cloacas, ¿no? La situación, bueno, llega a fin de año, tengo entendido que va a haber pronto una reunión dentro de algunas horas nada más con el consejo para tratar el tema presupuesto, Luis. Sí, dentro de un rato vamos a tener reunión con los concejales para tratar el tema del presupuesto, para el 2019, así que bueno, creo que todo bien. Después también, ayer anduvo gente de la fibra óptica para colocar internet, creo que gratuita en el pueblo, así que bueno, también beneficioso para nosotros, ¿no? Sí, exactamente, porque bueno, vino justamente con la red de gas. Además, hace algún tiempo se puso una cabina bancor, ¿existe esa cabina bancor hoy? Sí, 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 todavía está existiendo, así que eso existe acá en la municipalidad, para el retiro de dinero. ¿Y la gente asiduamente se acerca? Sí, no tanto, pero bueno, de a poco yo creo que se va a ir acostumbrando al retiro acá en la municipalidad. Luis, por último, recién hablaba del tema presupuesto, dentro de este presupuesto que va a ser presentado, sin hablar de montos, ¿hay algún aumento en impuestos? ¿Hay aumento para empleados? ¿Los empleos municipales cobrarán un bono o no? Sí, nosotros hemos decidido darle un bono de 2.000 pesos a general, empleado general, ¿viste? Tanto permanente, contratado por día, van a recibir un bono de 2.000 pesos. Y bueno, ya para mañana ya tienen los pagos en el depósito para retirarlos, así que... ¿Los bonos de aguinaldo serían? Suel de aguinaldo, sí, suel de aguinaldo. Así que bueno, todo bien, nos hemos manejado muy bien con la finanza y tenemos para continuar con algunas obritas, así que todo perfecto. El año que viene ya vamos a comenzar en un año electoral, Luis. Sí, ya viste que adelantaron las elecciones Chiaretti, bueno, y creo que me voy a postular nuevamente. Si tengo la suerte de ganar, continuaremos con las obras como he estado haciendo hasta ahora, ¿no? Es decir, ya está confirmando de que te vas a postular nuevamente el año que viene. Exactamente, me voy a postular nuevamente para el último periodo que me queda, porque por la nueva ley me queda un solo periodo nomás de intendente, pues tengo que abandonar. ¿Se va a pegar las elecciones provinciales con las locales? Entonces, estoy viendo, estoy viendo, a mí siempre me gustaron sacarlas de las provinciales o nacionales, así que estoy viendo si las adelanto o las hago después, viste, eso lo vamos a tratar. Luis, bueno, muchísimas gracias por recibirnos en su casa y, bueno, que tengan un buen año y una feliz Navidad para toda la gente de Tosquita. Bueno, sí, yo también le deseo a toda la gente de Tosquita una feliz Navidad y de nuevo, que la pasen muy bien.